Y pasamos ahora a una noticia muy positiva para el Valle de Aburrá, porque hoy se abrió la licitación para adquirir 55 buses eléctricos que mejorarán la calidad del servicio público en Medellín y el Valle de Aburrá y también ayudarán con el medio ambiente. Para los habitantes de Medellín la noticia cayó como un regalo de fin de año para la ciudad. Creo que es una excelente noticia porque para la ecología que hay en el momento en Medellín del aire es conveniente. La licitación que estará abierta hasta el 7 de diciembre permitirá el ingreso de 55 buses eléctricos articulados. De buses cero emisiones y que son buses padrones de las características que necesita el corredor del MetroPlus de 12 metros de longitud y con capacidad como mínimo 80 pasajeros. La inversión que superará los 75 mil millones de pesos incluye los puntos de recarga. Esta flota reforzará la ya existente y que funciona a gas. Estos buses estarán rodando a más tardar en agosto del año entrante en el 2019. Los buses deben cumplir con características que les permitan movilizarse por la topografía de la ciudad sin ningún inconveniente.